Saludos, hola, mi nombre es Héctor Meléndez, soy miembro del Club de Bonsai de Puerto Rico, capítulo de San Juan, y estamos aquí haciendo otro videito, donde pues vamos a continuar mostrándoles como nosotros trabajamos nuestro bonsai. En el día de hoy pues me decidí hacer un video que tiene que ver con propagación, propagación de árboles por medio de esquejes, en específico la especie del ficus nerifolia, que es uno de mis favoritos por su rápido crecimiento, inclusive rápido crecimiento en espacios pequeños. Y lo que quiero es demostrarles como un árbol como este, que ven aquí, que lo adquirí hace cuatro años atrás, esto es un chojín de nerifolia, como pueden ver, ya está en su ramificación secundaria, falta ramificación terciaria para poder exhibir. Y de este arbolito, cuando yo lo compré, se hicieron unos cortes, como pueden ver por aquí, por aquí hay un corte, aquí hay otro corte, y hay otros cortes más que se hicieron en este árbol, donde salieron cinco esquejes. Y yo lo que quiero es demostrarles como podemos tener aún más, de un solo bonsai, podemos obtener muchos más bonsais en el futuro. Como les dije, de este árbol salieron cinco esquejes. Esto que ven aquí, es una bandeja de entrenamiento, donde hay cuatro de esos esquejes, que se cortaron hace cuatro años, y yo decidí sembrarlo para propagarlo. Aquí tenemos el quinto. Quiero que lo vean. Este árbol tenía un grosor, cuando era un esqueje al principio, de un cuarto de pulgada, y ahora mismo, como pueden ver, como pueden ver, tenemos un ancho de cuatro pulgadas de nevary. O sea, que de un cuarto de pulgada, que era, como, como mi dedo. Este, ahora tenemos casi, casi un bonsai, o sea, lo tenemos una bandeja de entrenamiento, y él ha crecido aquí, este, pues, pues, bastante. Eh, yo diría que dentro de un año más, este árbol podría estar ya en su tiesto de bonsai. Y, tenemos un sexto un sexto, un sexto esqueje del mismo árbol, que como pueden ver, aquí posiblemente tengamos un mame bajito, un árbol bajito, con una base bien ancha abajo, pero este está todavía jovencito, porque el corte, este corte, este esqueje, pues, todavía se hizo hace muy poco tiempo todavía. O sea, que hay que esperar unos cuantos años, para que siga creciendo, y llevarlo de este, de este, de este tiesto que está aquí, a uno, este, más ancho, para que desarrolle mejor. Y nada, este, lo que voy a hacer ahora es, darle una demostración de cómo yo llevo estos cuatro árboles que están aquí, a, a, a unos tiestos de entrenamiento, donde ellos van a continuar, este, desarrollándose, como, como bonsai, para un futuro. Bueno, ya estamos casi ready, tenemos, nuestras bandejitas de entrenamiento, de siete pulgadas, tenemos cuatro, son cuatro arbolitos, tenemos, la mezcla, donde vamos a sembrar, el medio donde vamos a sembrar estos árbolitos. Bien importante, lo que yo he aprendido hasta ahora, es que el ficus nerifolia, voy a enseñarles por aquí, solamente lo sembramos en, sembramos solamente en piedra volcánica y gravilla. Como pueden ver por aquí, esta mezcla es, 33%, o una tercera parte de piedra volcánica y dos terceras partes de, de gravilla, de ríe. Este, esa es la mezcla, esa es la mezcla que yo uso. Y me ha resultado excelentemente bien, ya ustedes vieron los, los chojines que les enseñé hace un rato. Y estos árboles están sembrados en ese mismo medio, no tienen absolutamente nada de materia orgánica, no tienen tierra, no tienen, no tienen solamente gravilla y volcánica. Y miren ustedes lo saludables que están estos árboles. Eso sí, es bien importante mantenerlos bien alimentaditos, siempre tienen la, 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 el abono de liberación lenta, que son las, las pelotitas, eh, que son catorce, 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 catorce. Y con eso ellos se mantienen bastante bien, más elaborado que se hace, que yo le hago cada, cada dos semanas. Y ya ustedes bien, que estos árboles están, muy saludables. Mirenlo ahí. Están verdecitas las hojas. ¿Ok? Así que yo les, yo a ustedes los nerifolias les sugiero, eh, usen esta mezcla, no usen materia orgánica, porque la materia orgánica lo que hace es que pudre las raíces. Estos árboles se dan, eh, con poca, con poca humedad. Eh, mientras menos humedad tenga, más, mejor, mejor se desarrollan. Mientras más humedad, eh, pudren raíces, se desarrollan más lentos, se ponen más tristes, este, y pues no vamos a tener tan buenos nerifolias, este, con, si los mantenemos con materia orgánica. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a meterle mano a, a esos cuatro árbitos que están ahí, y, y, vamos, estos árboles se van a cortar bien bajitos, lo que vamos a hacer es que vamos a sembrarlos todos en, en las cuatro bandejitas, y luego les voy a mostrar como van a quedar, eh, sembrados los nuevos esquejes, eh, asumo de aquí saldrán algunos, como diez esquejes, o algo así, que esos en cuatro años, van a ser como el árbol que les mostré, el que les mostré al principio, o sea, vamos a obtener en tres, cuatro años, vamos a tener ya, un, un, otro, otro, mucho más bonsai, o sea, lo que estamos haciendo es multiplicando, de un, de un bonsai, obtuve cinco, luego de estos, de estos cinco, voy a tener aún más, más árboles para el futuro. Esa es la manera de obtener, árboles, bueno, de buena calidad, y de gratis, porque son de muy rápido crecimiento. Vean, todo este desarrollo de raíces, muy saludable, como pueden ver, solamente en gradillas, y volcánica, como pueden ver, si no le echamos tierra, si no le echamos materia orgánica, no se van a morir, al contrario, se van a desarrollar mejor. Y qué mejor prueba que esta, o sea, miren, miren estos árboles, miren que saludable, miren que, que, como han crecido, durante el tiempo que han estado en esa bandeja. Bueno señores, aquí tenemos, eh, lo que, aquí esto es lo que obtuvimos, luego de sacar los, los cuatro esquejes que se habían sembrado, ya hace, yo diría, uno, un año, año y medio atrás en la bandeja, esto es lo que obtuvimos, cuando lo sacamos, como pueden ver, miren, aquí, yo voy a hacer aquí una cascada, ya ven la, la pelota que hizo, esa, esta, esta Nerifolia, yo diría que en tan poco tiempo, ¿verdad? Para estar en un, para estar en una bandeja, eso es para que vean lo, lo rápido que son los, los Nerifolias, ya yo puse alambre, porque pienso, pienso hacer una cascada de este árbol, ya él me dice, o, por la forma que tiene, como echó las raíces, ya él me dice que, 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 él, él quiere hacer una, una cascada, este, tenemos, este otro arbolito, que, pues, hay que esperar que se desarrolle, pero ya como ven, tiene tremenda, tremendo nevary, este otro, arbolito, que tiene tremendo nevary, vamos a sembrar, la parte, y vamos a esperar, que siga desarrollando, nueva ramificación, y este último arbolito, que todavía, no sé, no sabemos, cuál es su frente, pero vamos a dejar, que se, que se desarrolle, como ven, de esquejes, de un cuarto de pulgada, a, a tener nevary, de más de una pulgada, en cuestión de, pues, un par de añitos, pues, ya ustedes ven, cuán rápido, pueden ser, los, los narifolias, y, como yo, no dejo perder nada, aquí tenemos, 18 esquejes, y estos 18 esquejes, de aquí, cuatro años, vamos a obtener, lo que tenemos, por acá, que es, esto que ustedes ven aquí, esto es lo que vamos a tener, en cuatro años, con esos esquejes, que están ahí, que ustedes creen, y son, gratis, que es lo mejor de todo, así que, vamos a, cuando compremos, un narifolia, no botemos nada, los esquejes, los sembramos, ya los árboles, están, sembrados, recuerden, regar, hasta que el agua, hasta que el agua, salga limpia, por debajo, de los orificios, bueno, ya, están sembrados, los, 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 arbolitos, que estaban, en la bandeja, de entrenamiento, como pueden ver, todavía, pues, están en, tocones, pero, el desarrollo, ya, de aquí, a que sean, un bonsai, estamos hablando, de quizás, un año, dos años, pero, esto es para que ustedes vean, lo que, el tronco, que podemos obtener, con solamente un esqueje, como los que acabamos de ver, hace un ratito, este, me sorprende mucho, este, este arbolito, yo estoy sorprendido, o sea, este me sorprendió, no esperaba tener, un, un erifolia cascada, pero, como ven, si, el árbol, eh, brota acá arriba, vamos a tener un ápice, y, si brota para abajo, vamos a tener, la caída, vamos a tener una cascada, o semicascada, eso, gracias a que, las raíces, crecieron, mientras el árbol, estuvo derecho, las raíces crecieron, hacia un solo lado, eso me permitió, a, a poder sembrar el árbol, en esta, en esta posición, o sea, darle un giro, de 90 grados, prácticamente, esperamos que se desarrolle bien, todos los arbolitos, y ahora, por último, vamos a demostrarles, como hacer, para que esos esquejes, que tenemos allí, o los que tenemos, en nuestras casas, este, pues, se, se nos den, ¿verdad? para desarrollarlos, como, como bonsai, bueno, y ahora, que tenemos que hacer, para obtener unos pre bonsai, o bonsai, como los, como el que tenemos aquí, que ya sabemos, que vino de un esqueje, de un cuarto de pulgada, este, pues, primero que nada, siempre tenga en la mano, hormonas, para enraizar, esto es, bien importante, este, si, no es que sea obligatorio, pero, es más, es aún más seguro, que se nos den, las raíces, en los esquejes, esta hormona, para que, para que los esquejes, enraicen, más rápido, o más, o con más facilidad, en el caso, en el caso de este, en polvo, si no me equivoco, viene otro, que también es el líquido, pueden comprar cualquiera, vamos a tomar, uno de los esquejes, y los vamos a humedecer, con un poco de agua, para que se pegue, la, en el caso del que es en polvo, este es en polvo, pues, para que se adhiera bien, el polvito, al esqueje, lo ponemos adentro, y sacamos, y ahí tenemos, el, ahí tenemos, el, la hormona, para que este esqueje, enraice, luego, la mezcla, que vamos a utilizar, para estos esquejes, no es la misma, que vamos a utilizar, para la que yo hice, la resiembra, de los, de los que ya estaban, desarrollados, porque aquellos, ya tenían raíces, estos no tienen raíces, por lo cual, necesita un poco más de humedad, para que pueda, desarrollar raíces, por lo tanto, lo que vamos a hacer, es mezclar, 75% de gravilla, con 25% de materia orgánica, que es, justo, lo que yo tengo por aquí, este, este, ya mi mezcla, y lo que vamos a hacer es, llenar, este envase, de la mezcla, y ponerle el esqueje, en el centro, de este tiesto, que tenemos aquí, estos tiestos, los podemos conseguir, bien económicos, esto es plástico, barato, yo diría, que uno, a unos 18, 18 centavos, cada uno, aproximadamente, pueden ir a cualquier jardín, a, a, a comprarlo, y ahí tenemos, nuestros esquejes, como ven, gravilla, a una porción, de 75%, y materia orgánica, a una porción, de 25%, esto para que enraicen, para que enraicen, nuestros esquejes, y, y nada, prácticamente, esto, esto mismo que acabo de hacer aquí, es lo que voy a hacer, con los, 17 esquejes, que me quedan, allá, pero ya saben, es bien sencillo, es bien sencillo, todo aquí, luego de, centrado aquí, esperamos a que, echen ramas, y peguen, bueno mi gente, aquí ya tenemos, este, a la derecha, el padre, a la izquierda, tenemos, el hijo, que es un, esqueje, que se sacó, del árbol padre, y, de los hijos, que vimos, hace un ratito, aquí tenemos, 18 esquejes, esperemos en Dios, que se den todos, y, vamos a seguir, propagando, narifolia, por ahí poco, bueno, espero que les haya, gustado este video, y, que haya, que, que hayan podido, aprender algo, sobre, propagar árboles, específico, esta especie, de narifolia, bien importante, que cuando, estos arbolitos, se nos den, estén pegados, yo voy a llevar, varios de ellos, al club, así que, los voy a llevar, para rifa, así que, los que estén, estar interesados, en un futuro, ganarse, uno de estos, nerifolia, pues voy a estar, llevando unos cuantos, a las reuniones mensuales, recuerden que, somos el club, de bonsai, de puerto rico, capítulo, de san juan, nos reunimos, el tercer jueves, de cada mes, en el centro, crown hills, en la avenida, Winston Churchill, eso es, en el señorial, en Coupe, san juan, así que, esto es todo, por hoy, espero hayan disfrutado, y nos vemos, en la próxima, hola, muy bien, muy bien, hola, buenos días, bueno, bueno, ya estamos, casi ready, ¡Suscríbete!